El otro día Agustín se portó mal con Tortilla Land Fue fundado por media comunidad Twitter ya ha venido a mi directo para redimirse Recibirá un guantazo por cada 5 suscripciones Agustín ha pedido perdón Ha pedido perdón en mi canal, obviamente En Twitter, en todo Entonces ya está, hay que tomárselo con humor Obviamente, porque todos tenemos piradas en la vida Todos tenemos piradas y algún día Pues la vamos a cagar todos al fin y al cabo Solo tenemos una hora para zurrar a Agustín, ¿vale? Después de la hora, se va, se acaba el linchamiento Va, ejemplo, va, cámara grande, va Dame ya esa que me... ¡Primer tortazo! Primera, chicos, se viene ¡Qué pirada! ¡Qué pirada! ¡Qué pirada! ¿Alguien ha grabado eso? ¿Estamos en directo? ¡Pero qué pirada! Dice que de menos a más ¿De menos a más qué? ¿Qué es lo siguiente a eso? Entramos a más en grab Bueno, 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 hermano, hermano Escúchame Hay un loco ¡Has regalado 5 suscripciones! ¡Me arrepiento tanto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, chicos, la verdad es que ya me estoy empezando a sentir un poco mal Después de deselejantes guantazos que hemos dado Este chaval hay que banearlo A este chaval hay que banearlo porque me odia, bro Que ha donado otros 5 subs, bro Y vale 5 al 5, bro Ochan, escúchame Ochan, ochan, vas a subir el mercado de los tortazos Siguiente tortazo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Va en la otra cara! ¡Vamos, vamos, vamos! Eso sí, una mierda Eso sí, eso sí Bueno, seguimos para bingo Y esto es... Y Twitch, Twitch Yo esta habitación la llamo la... La del amor La habitación del amor ¡Ah! Andrea Tamarco regalando 5 suscripciones Gozando el guantazo Vamos ¡Vale! ¡Vierda! Hostia, esa, esa, esa ha sido liftada Ha ido arrastrando, ¿sabes? Me van a hacer raro en el directo, tío Por violencia Por violencia Ya, escúchame Bueno, otras 5 suscripciones Te quieren muerto Te quieren ver muerto ¡Ah! Liftada, ¿vale? Esta va a ser liftada, chicos Para toda la gente Liftada, ¿vale? Tranquilita Ha sido tranquilita La siento, lo voy a matar Ya, otra vez me ha petado la casa Me ha petado Hola, Peter Soy Juan Te había dejado algo y explotó No me lo puedo creer Escúchame Encima hay que ser cabrón Para escribir a Sean Peter Claro Ah, bueno Ochan, espérate ¿Ha vuelto a venir Ochan con 5 suscripciones, tío? Pero a Ochan se lo hemos subido a 10, ¿no? Ochan te lo hemos subido a 10 No, no, pues nada Sino porque si eres un jeque árabe Pues tampoco es plan aquí De que me dejes la cara calentita Claro Si eres un jeque árabe Puedes donar 5 Puedes donar 10 Te da igual, ¿sabes? Me ha dejado la cara calentita el Ochan Pues me ha dejado la cara calentita Magichi Ampeter, ¿dónde estás? ¿Tienes un minuto? Sí Voy a buscarte que te necesito Me necesita No me lo puedo creer Ha donado 15 suscripciones, Ochan ¡Ochan! Ochan, la pandanera da por ti, ¿vale? Doble guantazo Va, ¿eh, chicos? 3, 2, 1 A ver, coméntame, Magichi ¿Por qué me necesitas? Pues es que hay una cosa Que quiero hacer contigo, Ampeter Hay una cosa que quieres hacer conmigo Sí Vale Yo he estado practicando Y se me da muy bien Entonces yo creo Que lo voy a hacer muy bien Uy, me estoy poniendo nervioso, Magichi Me está empezando a brillar la calva Imagínate Pero te voy a tener que pedir algo, ¿eh? Bueno, tú sígueme Y ya te digo Bueno, bueno, bueno Estoy borracho, escúchame 2.42 Es que nunca te lo he dicho Pero a mí me gusta mucho Hacer esto entre tumbas Así que no quiero que piches algo Raro, pero es así, ¿vale? Sígueme, por favor No, no, no te preocupes Yo también soy un tipo bastante especial Ay, no, no, no Una más y son dos tortas Pues tenemos las olas, Ampeter Quítate la ropa ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Quita la ropa y quítatelo todo Y ponlo aquí dentro Que me quite la ropa Quítate todo Desnúdate Y guárdalo aquí Por tu seguro Pero me da vergüenza Porque yo esto no lo suelo hacer habitualmente Delante de una persona Bueno, yo me giro y no miro Desnúdate para... ¿Qué está pasando, Oro? Pero no me vas a robar, no, Mayichi Acércate a mí que te quiero dar un besito Estoy borracho, estoy borracho, estoy borracho De repente a la Mayichi De repente a la Mayichi Anda fuerte De repente a la Mayichi Vale Te prometo que voy a ser delicada, ¿eh? Es claro, pero tú no te quitas la ropa, Mayichi Eh... No, me gusta con la ropa Lo siento, Peter Pero ha llegado tu momento ¡Eh! ¡Eh! Espera, 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 mira ¿Qué es eso? 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 Espero que no te haya gustado Espero que te haya gustado Ha sido rápido e indoloro Pero, Mayichi Que era mi primera vez Mayichi Bueno, todos tenemos una primera vez Yo he tenido cuidado Pero, Mayichi Ese venitio Soy unos 5 segundos de máxima potencia Ya, por favor Quiero durar un poco más Mayichi Le has hecho sangrar, ¿eh? Pues un poco, la vida Estoy sangrando, Mayichi Por favor ¿Por qué me haces daño Si yo te quiero? Es que soy una fen fatal Soy como... Soy, pues, una... Una araña de estas Que atrapan a su presa Y, pues, hasta que no acaba con él Pues no paro Mayichi me acaba de robar Por la cara Me acaba de farmear, Mayichi Pero, además... Pero me ha engañado Me ha engañado, ¿eh? Me ha engañado Dargo ¿Eres ese hombre? ¿Pero Dargo ¿No ha revivido aquí? Ah, ahora sí Ya puedes agarrar tus cosas Eres libre Ah, tú solo querías la tumba Como decoración Qué ingeniosa Qué ingeniosa ¿Has visto qué bien? Qué espectacular, ¿eh? Muchas gracias, Ampi Espero que lo hayas disfrutado Yo me lo he pasado muy bien Yo me lo he pasado también muy bien Cuando quieras Nos tomamos un café en mi casa ¿Me puedes dar un beso en la calva Antes de irme, por favor? Bueno, toma Por el favor de tu tumba ¡Mua! Ay, grande Cuatro guantazos más Oh, qué guapo, bro Una pregunta ¿Qué quiere de nosotros, bro? Si yo regalo cinco subs ¿Puedo soltarte un guantazo? ¡No, no, no, no! Sí que puede Bueno, que no ¿Qué se pasa? El diez El diez subs ¿O qué se pasa? ¿Pero qué se pasa? ¿Por eso su guantazo cuenta por dos? Espero que su guantazo va a ser tochísimo No, porque va a ser normal Tampoco te quiero ¡Dame los cuatro ya! Oye, escúchame, escúchame Eh, quince O sea, eran cuatro Más, ahora tres Siguiente Pero, pero me he dando ya Sí, porque si no lo para O sea, no para, bro No para Uh, Ana ¿Qué coño hace, bro? Nada Es veintiséis ¿Cuántas hay ahora? ¿Cuántos hay? Once guantazos Ah, bueno Ha estado bien Ha estado bien Me cago en tu pu... Yo me voy porque van a banear Me han quitado Por violencia Me han quitado Me van a banear por violencia, tío Me han quitado la cara roja Me ha quitado el pendiente La cuarta es una locura Me quema la oreja, tío La verdad es que Esto, más que Tortilla Land Es como la excusa Para poner de fondo Porque realmente el contenido principal No, yo, yo lo hago O sea, me gusta que esté haciendo Tortilla Land Para que obligan Que no me hagan miedo Ah, obvio Obvio, por supuesto No le tengo asco a la serie Que me gusta, ¿sabes? Que no pasa nada ¿No has visto esa? Esa cadena de bajas Esa cadena de bajas Es una cadena de bajas Ocho, nueve, diez Uy, uy Ay, qué paranoia Mira lo que han hecho aquí Mira qué guay ¿Has visto lo que han hecho aquí? Han hecho una decoración de Halloween Que si la miras, por ejemplo, desde esta zona Mira qué bonito ¿Cómo quedaría? Jackie y Sally son de la película De la pesadilla antes de la Navidad Estoy muy orgulloso de hacer este directo Porque creo que no será repetir en mucho tiempo El poder darle muchos guantazos a mi amigo Agustín Y de verdad que es muy satisfactorio darle guantazos No, pero te lo juro que noto la mandíbula como un poco desencajada No, es que han sido muchos ¿Cuántos te he dado? ¿Quince o veinte? Once, once seguido, bro O sea Pam, pam, pam Bueno, mira, Andrea Tamargo ha sentido compasión Y ha regalado tres suscripciones Por lo cual, hemos llegado a cinco Y te toca otro guantazo Y el otro ha cogido una veinte Pero serás tremendo, hijo de la gran Depende de que tienen más Como es de Ochan, ¿vale? Son dos más A mí me está faltando Sergio Reguilón, tío Pero ya se movilaría lo mismo Espíjame, espíjame Simplemente voy a llamarle No, bro Voy a llamarle Reguilón, no hagas caso a nada de lo que te va a decir Tú, vale Lo primero es que estamos en directo, ¿vale? Tú sabes, ¿no? No hace falta que yo te diga lo que Porque te he llamado, ¿verdad? Ha hecho así Ya ha hecho nada Ya ha colgado Eso ha sido una locura Es que ves, estas cosas no me lo entiendo, bro Lo que os quiero decir, ¿sabes? Eso ha sido una locura Y te ha llamado en el piercing Que le he dicho que no me lo tocase ¿No? ¿No? Estoy muy feliz porque ahora yo sé que nuestro coleguita Sergi está viendo el directo Y está esperando a que te den los dos que faltan Para venir y dar No sé No, cinco o diez más Reguilón, no haces algo Humildemente Reguilón, te lo juro que voy a cagar en tu baño Cuando vaya hablando de este Diez suscripciones Vale, al Reguilón le contamos Humildemente dos Me voy a mear en tu piscina ahora La última locura Ampeter Se te está pirando, bro Por mi polla A partir de ahora Después de estas cuatro No hay suscripción que valga Le debo una Ampeter al final Cuando llegue cero Te doy una Es el episodio de Tortilla La más dinámica de la historia O sea, estoy más con la cámara completa Que en Tortilla Mira, ahí está La casa de Juan Adorno a cinco suscripciones más Reguilón, de verdad Que me hace una gracia este chaval ¿Qué es eso? Kirisaki con cinco suscripciones más Pero bueno, Kirisaki Yo no tengo nada de Halloween Soy desastrosamente malo Hola, Joan En catalán A ver, ¿qué le podemos hacer a Juan? Es que a mí me encantaría Pintarle un poco las escaleras Pero me iría a la cárcel A Juan le puedo robar Por ejemplo Escúchame su casa O sea, muy guapa, tío Espectacular Muy guapas, tío Bueno, bueno Bueno, a ver No se va a dar cuenta, chicos Me voy a la cárcel Como se dé cuenta Estoy en la cárcel No me lo creo Kirisaki ha donado cinco más Kirisaki Es un cabrón Está cayendo la de Dios Pero yo He participado en episodios suyos Sí, sí, ha gustado Y he aparecido aquí Y le he dicho Bro, no sé qué Mira que se está liando Por favor, meta a Gref en la cárcel Eso fue la última vez Que me pagaste Yo le dije Meta a Gref en la cárcel Porque yo veo a los episodios de mi colega ¿Qué hace el tío Shur donando cinco suscribiros? Tío Shur, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Que faltaba Quiero una torta a ti de Agus Pero buena Tú traes un tío, Región Cuando llegue a 0-0 Es mi guantada Sergio Es una cláusula que se ha añadido Bueno, venga, va Es verdad, es verdad Sergio, mira, hacemos una cosa Si tú das cinco suscribiros más Me da Agus Una torta en tu nombre Y luego al final otra Una, dos Y tres En la nariz No, otra vez la puta nariz Me cago en tu puta Sergio, Región No ha donado cinco suscribiros más En este caso Van para mí Vale, el tío Pit Llevas cuarenta ¿En serio? Yo te doy así ¡Así me das tú! ¡Cállate! Vale, perfecto Kirisaki está aprovechando Otra cinco que dona Muy bien, muy bien, Kirisaki Escúchame ¿Y eso qué te llevas? Agustín, veinticinco segundos Último veinticuatro Cualquier donación que entra ahora Cualquier suscripción Entra en el plazo Díselo Tiene que ser cinco, ¿eh? Trece ¡Aaaah! Dos Tres Dos Uno Está fuera Está fuera Se ha salvado ¡Se ha salvado! Cumplir y condena, gilipad Le debo dos más Esa no ha entrado Esa no ha entrado Ahí ha patinado Ahí ha patinado Ahí ha patinado Acaba de donar Acaba de donar Fuera de tiempo Bueno, pero El diray de Estados Unidos, ¿sabes? Me la estás a mí Vale Una Muro contra el muro Bueno, señores Esto, la verdad Simplemente es por contentarme en mí mismo Porque estaba hasta la punta de la polla De que este chaval me estuviese zumbando Uno Eso ha sido una mierda Tres Dios mío, me va a matar Me va a matar ahora, ¿eh? Me va a matar, tío Tres Dos Uno Esa ha sido La guantada final Señores, un placer Bendiciones A todos los miembros de Tortilla Land Lo vuelvo a decir aquí en directo con Ampeter Lo siento mucho por lo que dije Estaba calentito como un horno Como una tortilla Pero bueno, todos cometemos errores Lo importante es darse cuenta y redimirse de ellos Y exacto Escúchame que quien tiene boca se equivoca Que no entro en tortilla porque no me sale ¡De la polla!